No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, dice el refranero popular. Y con ello, el gobierno de Duque, como otros que ha tenido Colombia, son maestros. Están llevando el país a estadios de mayor conflictividad social, mayor crisis ambiental y mayor militarización. Ya veremos en los próximos meses los efectos inmediatos de tan desastrosa decisión. Esto solamente aviviará el fuego, brindando mayores motivos para que los alzamientos sociales sobre los que llama la atención el FMI, ganen más fortaleza. Raúl Siveki analiza lo investigado y ha anunciado por este órgano internacional. Veamos sus consideraciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy quiero hablar de un tema que va a ser importante quizá en los próximos meses. A fines de enero, el FMI publicó un documento analizando los riesgos de estallidos sociales como consecuencia de la pandemia. Hacen un estudio impresionante en base a la historia de las pandemias desde 1830 y cómo al cabo de un tiempo esas pandemias repercuten en estos levantamientos, estallidos, perdón, sociales. Y desde 1985 para aquí, o sea, 35 años, tienen una base de datos en la cual estudian 11.000 eventos de estallidos sociales ligados a problemas naturales, tsunamis, terremotos, catástrofes, inundaciones o enfermedades, epidemias, y cómo eso repercutió en estallidos. Y luego dicen que más o menos un año y pico después del inicio de la pandemia hay riesgos de estallidos. Esto quiere decir dos cosas. Uno, que tiene muchos recursos para estudiarnos, estudiar la acción colectiva. Y otro, que ya saben que va a haber estallidos. Estallidos. Y por lo tanto están pensando qué hacer ante los estallidos. Esto es muy importante ¿por qué? Porque yo creo que el sistema tiene en sus previsiones, cuando hace un aumento, un paquete neoliberal, un aumento de precios, sobre todo de gasolina, cuando toma ciertas medidas, ya prevé que va a haber un estallido. Y eso nos coloca a nosotros, a los movimientos, a la gente de abajo, ante el dilema de decir, bueno, ¿qué hacemos? Y yo lo que quiero reflexionar es que una cosa son los estallidos y otra cosa son los levantamientos organizados. Estallido es una reacción fuerte, furiosa, intempestiva, ante una injusticia o un crimen del Estado. El caso más claro, por hablar de algo reciente que todos tienen presente, ahí en Colombia, es el asesinato del abogado Ordoñez, por supuestamente violar la cuarentena, y de una forma brutal, con nueve fracturas de cráneo, etc. Y tres días en los cuales ardió Bogotá. Sobre todo ardieron los CAI, ¿verdad? Y autobuses y otros bienes materiales. Tres días de muchos jóvenes en la calle, muy furiosos, creo que hubo unos 14 muertos, muchos heridos, muchos por bala. Y lo más a lo que quiero apuntar con esta reflexión es que el estallido me parece justo, digo, no lo estoy condenando ni lo voy a condenar en ningún momento, pero, o sea, es lo que yo diría una justa rabia, policía, pero pasa el estallido y no queda nada. No queda nada organizado que le pueda dar continuidad. Entonces, ante eso, ellos ya están preparados, refuerzan la policía, que ya tiene muchos mecanismos, pueden sacar al ejército, lo hicieron en Colombia, 300 soldados en Bogotá apoyando a la policía, y sobre todo en aquellas áreas, como las periferias, que son las más sensibles. Entonces, yo hago un llamado, en mi humilde posibilidad de hacerlo, a los jóvenes a que piensen el tema del estallido. La indignación estos días en España por un rapero que fue encarcelado por insultar al rey, me parece también otro caso de estragoso. Pero el estallido es muy rápido, muy veloz, muy potente, pero no deja nada. Frente a eso quiero poner otra situación, que es la de Ecuador, en octubre de 2019, cuando hay un levantamiento. Cuando algo se levanta, normalmente es un cuerpo que se levanta, un cuerpo que tiene una forma, que tiene órganos, que tiene una unidad como cuerpo. Entonces, en octubre del 2019, en Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno impone un paquete de medidas de ajuste estructural, con un alza importante de los precios, sobre todo a nivel del transporte, y hay una reacción de la CONAIE, del movimiento indígena, que es un levantamiento. En un país que ya hay varias tradiciones de levantamiento. Entonces es un levantamiento organizado. Las comunidades acuden organizadas a Quito, se suma gente que no estaba organizada, sobre todo en la ciudad, barrios populares, etcétera. Van al lugar que van siempre, el arbolito, la casa de la cultura, las universidades, se abstientan ahí, ahí va la sociedad civil, van los movimientos a apoyarlos, y realizan diariamente una serie de movilizaciones al centro, con un fuerte enfrentamiento con la policía. Una mirada exterior podría pensar que el estallido y el levantamiento son iguales, pero si uno empieza a mirar hacia adentro, va a percibir que el levantamiento no solo está convocado, organizado, sino que todos los días hay instancias de asamblea, de diálogo, en la Casa de la Cultura, en esos lugares donde duermen. Y durante 12-13 días hay manifestaciones organizadas, en donde hay una guardia indígena que las protege, que puede decirte si tú vas encapuchado a romper la manifestación, y puede ser un agente, un servicio de la policía, no tú fuera y así. Y un buen día, cuando ya creen que ha llegado el momento de que se obtuvo un triunfo, en este caso Lenín Moreno echa para atrás el paquete, dicen bueno, hasta aquí hemos llegado. Hay un repliegue organizado, consultado, no es solo las direcciones las que lo deciden, y en ese repliegue convocan el parlamento indígena y de los movimientos. 180, 200 organizaciones, yo tuve el privilegio de estar ahí el día de la inauguración, que empiezan a sesionar, elaboran un programa, una minga por Ecuador, un programa económico, social, político, y ese parlamento empieza a dar vueltas por el país, promoviendo la organización. Como prueba de la organización que existe en este levantamiento, verán que los manifestantes detuvieron a más de 200 policías, los retuvieron y luego los entregaron a la Cruz Roja, o a otras instancias internacionales de derechos humanos, lo que revela un gran nivel de organización. Entonces, en el caso del levantamiento de Ecuador, o la revuelta de Chile, que dejó 200 asambleas organizadas, cuando el movimiento naturalmente decae, y eso es natural, queda un entramado organizativo que lo sostiene, que nace durante la protesta, pero que además le da continuidad. Entonces, quiero proponer, reflexionar sobre estas dos condiciones, porque me parece que lo importante aquí sí es expresar la indignación, la rabia, mejor que nada, sin duda, pero estar organizado. Organizarnos para una lucha que es muy larga. El sistema no se derriba con un golpe, con un ademán, con un gesto, por más duro y certero que sea. El sistema, para ser destruido, para ser cambiado, para ser revocado, necesita de un largo proceso de organización, de lucha, para poder cambiar la situación que tenemos. Los ademanes, por más heroicos y por más radicales que sean, no pueden modificar la relación de fuerzas existente en cada país. Entonces, la idea es, o estallidos, o levantamientos, o acciones organizadas. La organización previa y posterior es lo que nos garantiza que podamos seguir peleando contra este sistema. Muchas gracias.